Nacional Potosí, el equipo Rancho Guitarra, que recibe mañana, este fin de semana, quiero decir, a la gente de Bonita. Estamos tranquilos, por ahí nos falta algo más, pero estamos viendo la mejor opción. Ojalá se pueda completar, necesitamos un delantero más, así que estamos en busca de eso. Mañana, mañana vamos a ver el plantel, vamos a elegir a la gente, y estoy convencido que el que va a entrar va a responder, como lo han hecho el día domingo. Solamente que por ahí un poquito, la poca experiencia que tienen algunos jugadores ha hecho que no podamos concretar las opciones que hemos tenido. Sí, ya pensando lo que va a ser Bolívar, para nosotros es importante hacer un fuerte local y tratar de sumar, ese es el objetivo de todo el plantel y estamos trabajando para ello. Hay que aprovechar que somos locales para poder ganar y comenzar a sumar a tres puntos, y bueno, pensar que para nosotros es importante ganarles a un rival como Bolívar, que siempre tiene buenos jugadores y siempre complica, creo que nosotros estamos trabajando bien con la mentalidad positiva de salir y ganar. ¡Suscríbete al canal!